¡Bah! ¡Real! ¡Hola! ¿Qué tal, amores? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Mari, para aquellos que todavía no me conocen. Y sí, todo esto es el haul de hoy. Os pregunté por Instagram si os apetecía un haul completo unificado o separarlo. La gran mayoría, no miento, estuvo casi ahí reñido, pero la mayoría fue al final, hacerlo todo junto. Así que voy a intentarlo, ¿vale? Pero es mucha tela que coser para un único vídeo y esperemos que me dé tiempo. Os cuento, en este haul va a haber productos de hogar a nivel decoración, también algunas cosas que pueden sernos muy útiles para aquellos que estéis haciendo pequeñas reformas en casa y no queréis gastar mucho dinero. Y también traigo algunas cositas de ropita para primavera y tal. Y os traigo una cosa que no sé si la voy a enseñar aquí o haré un pequeño vídeo aparte, según cómo se vaya quedando esto de largo, ¿vale? Antes de empezar con el vídeo, contaros que estamos casi ya en los 2.000 seguidores. Cuando lleguemos a los 2.000, ya os he contado que se activará un sorteo por Instagram. Me gustaría hacer un sorteo por aquí, pero como ya os he dicho, me está siendo bastante difícil encontrar la forma de hacerlo por aquí. Es un poco lioso y no quiero liarla en mi primer sorteo, así que me voy a lo seguro y lo haré por Instagram. Así que si todavía no me sigues, sígueme para llegar a los 2.000 y, bueno, también si te gusta el contenido, pues con más razón. Y nada, vete a mi Instagram, que lo dejo por aquí, para participar en el sorteo. Instagram y TikTok tienen el mismo nombre, Murcian en Bélgica. Y estoy también intentando estar muy activa por TikTok los últimos semanas. Iba a decir meses, pero no, mentira, semanas. Y nada, pues si te gusta también el contenido de TikTok y eso, pues también te invito a que me sigas por ahí. Y ahora ya sin más, vamos al lío. Real que no sé por dónde empezar. Voy a quitarme esta caja de aquí, que me está poniendo un poquito de los nervios. Esto no os lo voy a enseñar ahora mismo tal que así. Y seguramente estaréis viendo ahora un clip para poder verlo mejor, porque no quiero sacarlo de la caja y meterlo con una pieza. Os enseñe un poco cómo viene empaquetado. Esto es para escurrir los platos, básicamente. Me estoy volviendo loca ya porque no sé cómo hacerlo. Yo no tengo lavavajillas y no quiero poner hasta no tener la cocina nueva, la cocina definitiva. Así que pues fregamos a mano, como toda la vida de Dios. Y lo peor es el momento de escurrir los platos, de ir colocándolos. He tenido ya varias cosas y nada me resulta cómodo. Así que vi este, me pareció útil y pues eso os traigo. Así que si te estáis buscando un lavaplatos, un escurridor de platos, os pondré, como he dicho, el clip de este para que veáis si os gusta o no. Voy a ir metiendo la mano en la caja y lo que salga salió. Vale, papeles. Esto es para la freidora de aire, ¿vale? Nosotros tenemos una freidora de aire que ya como tres años y nos encanta. Pero lo que es el cestito donde se hace la comida es súper suficado por tener que estar lavándolo. Y si lo lavas mucho, pierde una cosa que lleva especial y ya no es bueno cocinar en él. Entonces he visto esto en Shein, que es de plástico de goma, para ponerlo. También sirve como molde por si haces algo de repostería y tal, pues también a lo mejor te puede ayudar como molde para meterlo dentro. Pero en principio es para cocinar, ¿vale? No lo he probado todavía, como es que lo acabo de sacar del plástico. Hoy voy a cocinar con la freidora de aire. Así que seguramente también lo utilice y os cuente qué tal. Seguramente para fregarlo sea un poco también engorroso porque este tipo de gomas son un poco para limpiarlas. Pero creo que me va a ser mejor limpiar una única pieza que limpiar el cestito más la base de abajo. Así que lo he dicho, yo os contaré. Vale, este no lo quiero abrir porque hay otro igual. Ahora os cuento qué ha pasado con esto. Ahora no está. Ah, mira, pues aquí. Porque no quiero abrirlo. Quiero ver si puedo devolver el otro. Porque no me di cuenta y lo puse dos veces. Y he comprado dos veces lo mismo. Ahora no son súper caros, pero tampoco son los más baratos del mundo. Y me parece un poco tonto tener por dos veces. Cuestan unos 7 euros, quiero recordar. Ya sabéis, códigos de descuento y tal, pues baja un poquito. Pero pues al final sale caro para tenerlo por dos veces. Son botecitos para tener todo el baño, toda la ducha del mismo aspecto. Para unificar un poquito, ¿no? Y hacerlo como más neutral todo. Y es un bote para el gel de ducha, uno para el shampoo y otro para el acondicionador. Como veis, vienen súper bien protegidos para que no se rompa nada. Y luego vienen también en su respectiva bolsita. Así que genial. Son de 500 mililitros. Si tenéis geles de un litro, pues los rellenáis dos veces y ya está. Y los shampoos normalmente también vienen formando de 500 mililitros. Así que perfecto. Así que nada, ya os iré diciendo. No, porque también tengo aquí otra cosa para el baño. Y es la idea de juntar todo con lo que vais a ver a continuación. Es esto. A ver, primero voy a desenvolverlo porque hace un montón de ruido. Y ya os lo enseño. Es lo que ya sabéis que viene súper bien protegido. Viene con esto de burbuja. Más luego su típica bolsita. Así que viene muy bien. Pues es esto que veis por aquí. Se ha quedado aquí un trozo de plástico. No sé por qué siempre las cosas decían, aunque no sean de plástico, huelen a plástico. Será por el plástico que yo había puesto. Bueno, pues es esto. Me parece precioso. Esto es para colgar en el baño. ¿Vale? Para la ducha. Y me ha parecido ideal. Ya sabéis que yo soy la tonta del dorado. Así que pues lo he cogido en dorado. Pero también los hay en negro, en plateado. Hay un montón de colores. Pero como digo, a mí me encanta el dorado. Y la idea es poner esto. Tal que así. En la ducha. Y pues que se vea todo como más bonito. Me parece guay que quede aquí un pequeño espacio. Porque para el tarro de... Y veces de mantequilla. Estoy muy mal, ¿eh? Para el tarro de mascarilla del pelo. Lo quiero dejar en su propio bote. Y entonces pues lo pondré aquí. No será todo unificado. Pero es lo que hay. Y me parece muy bien que tiene los típicos enganches estos de aquí abajo. Porque yo tengo un guante de estos esfoliantes. La esponja, etcétera, etcétera. Entonces pues así. Lo dejo todo aquí colgadito. Porque ahora mismo lo tengo pues por ahí suelto. Y me da muchísima rabia. La verdad que está súper bien acabado. Es un poco carete. 12 euros. Pero es caro para ser shame. Porque estamos acostumbrados a cosas súper baratas. Pero es cierto que yo todo esto me he puesto a buscarlo en tiendas físicas. Y primero todo negro. Y no lo quería negro. Y segundo, o sea, he llegado a ver 80 euros por una cosa de estas. Que es como... ¿Qué me estás contando? 80 euros por esto, de verdad. Así que nada. Voy a probar con esta a ver qué tal, lo que aguanta el color y todo eso. Y pues esperemos que mucho. Y lo tenéis para hacer dos opciones. Te viene esto de aquí. Que si tú lo quieres atornillar a la pared, puedes hacerlo sin ningún problema. Lo puedes atornillar si quieres estar seguro. Yo ahora mismo no lo quiero atornillar porque no sé el tiempo que va a estar el baño como está ahora mismo. Pero también te viene esto para pegarlo. Normalmente las pegatinas de shame para pegar y todo eso son bastante buenas y aguantan muy bien. Y por si estás en un piso de alquiler o lo que sea y quieres poner algo de esto y no puedes hacer agujeros, pues que sepas que te vienen las pegatinas también. Vamos a ver esto. Entonces, hasta que no tengamos más buen tiempo que malo, porque ahora mismo es más malo que bueno, a lo mejor tenemos un día bueno en cada... No quiero poner todas las cosas de jardín porque se estropean con tanta lluvia y tal y pues no quiero. Así que, ¡buah! Como huele a plástico. Así que, pues eso, hasta no empezar ya la temporada de verdad de primavera-verano real de aquí de Bélgica, pues no quiero ponerlo. Ya sabéis que este año son tendencia los limones y yo, pues como buena murciana, me encanta el limón. Y pues eso, he cogido este de limoncitos. Es muy bonito. Yo ya tenía uno de limones en el jardín, pero mi querido suegro me lo quemó con un cigarro y pues mi madre parece que le dio envidia y cuando vino a visita, pues también me lo quemó. Y odio de verdad que fumen en casa porque nosotros no fumamos y me da mucha rabia que vengan las visitas a fumar. Pero bueno, en el jardín se lo permito y pues eso, me los queman siempre. No sé cómo lo hacen. Así que he cogido este de limones. Me gusta este más porque el otro es el típico de, no sé, pues el típico de antaño de plástico, malucho, además me gustó muy poco. Este es un poquito carete, pero se nota que es más calidad y es como también un poquito más elegante. La verdad, me parece precioso. Lo tenéis en un montón de tamaños para según qué tipo de mesa tengáis. Yo creo que cogí el más grande porque mi mesa de jardín es grande, entonces creo que cogí el más grande, pero tenéis creo que tres o cuatro tamaños. Esto es una papelerita pequeña, como podéis ver, que la quiero para el tocador. Creo que os enseñaré por aquí un clip de cómo lo voy a poner. Porque yo me maquillo aquí en el dormitorio y yo gasto muchos kleenex durante el momento de maquillarme. ¿Qué ocurre? Que luego los dejo al montoncito y a veces me voy rápido y se me quedan ahí. Y digo, uf, y se me acumula a lo mejor de dos veces que me maquillo. Y me da mucha rabia cuando llego por la noche ver ahí los españuelos. Entonces estaba buscando algo así chiquitito para que no quede muy pegote en el dormitorio o la papelera, pero por lo menos puedes tirar los papelitos. O yo que sé, me acabo de comprar el maquillaje y tiene alguna cosita para tirar de plastiquito, pues también aquí. Tengo una cesta de mimbre justo debajo. A lo mejor lo meto ahí en la cestita de mimbre para que no se vea mucho. Por eso lo quería pequeñito. Y la verdad, pues muy bien, dos euritos creo que cuesta esto. ¡Oh! Me acabo de dar cuenta. ¡Me viene rota! Pues nada, a quejarme así. En verdad me da igual porque es para papel y va a estar así y no se ve, pero me parece muy mal que me venga rota. Porque más que nada si tiras aquí algo que se pueda salir, pues yo qué sé, tiras a lo mejor, se te ha roto algo con bolitas y se sale todo. Pero bueno, dos euros. No encontraba por ningún lado una barata para salir del paso para los papelitos. Así que pues por dos euritos ya la tengo y rota. Esto, no sé qué es. Ah, vale. Esto me refería, si estáis haciendo pequeñas reformas en casa, os pueden servir muchas cosas de sigla, de sigla, de shame. Estoy yo muy, muy fuf, de la cabeza, no sé lo que digo. Esto es para el lavabo, ¿vale? Esto es que apretas, a ver, lo voy a intentar enseñar aquí, ¿veis? Esto es el plástico, no es que sea azul. Lo apretas y se abre para aquí entre el agua o lo cierras y así no sale el agua para acumular el agua en el lavabo. Pues yo donde está esta cosa, normalmente los lavabos, en mi casa, cuando llegamos, ya no había. Estaba, bueno, estaba no, está el hueco. Os enseñé hace tiempo en un hall que compré unas cosas de plástico, como unos filtritos con agujeritos, pues para que no se colaran las cosas y tal. Pero, uy, qué pedazo de mosca se me ha colado. Que he inaugurado el buen tiempo, ya se nos llena todo de moscas. Pues, bueno, como os decía, pues os enseñé unos filtros así como de plastiquito y tal, pues que es fácil de poner y quitar. Pero cuando te lavas los dientes, la cara y tal, como que el jabón tampoco entra bien y se queda muy sucio, entonces lo acabé quitando. Pero con el pedazo de hueco, pues se me vuelan hasta los pendientes muchas veces y me da rabia. Así que, pues he comprado esto a ver qué tal. Creo que era dos seguros o algo así, súper baratito. Así que, genial. Me gustó mucho que en Sein haya estas griferías y todo, por si no lo sabéis. Incluso encontré un grifo súper bonito por 10 euros que me quedé a esto de comprarlo porque estábamos pensando en hacer una reforma al baño. En plan con vinilos y todo eso. Pero al final dije, prefiero esperarme porque quiero ver si lo reformo de verdad ya. No quiero estar haciendo mini reformas. Así que, pues eso, esto sí porque es que se me caen los pendientes por ahí. Lo que os voy a enseñar ahora, si soléis venir al canal a los Hall, vais a decir, pero tú no compraste esto hace poco. Sí, y lo perdí. Os cuento. Esto es para poner la alcachofa. Lo compré la otra vez en color negro y no llegué a probarlo porque dije, lo pongo aquí para, porque teníamos que comprar este de la alcachofa, lo que es el cable, más largo porque no llegaba a donde teníamos que ponerlo. Y dije, bueno, hasta que no compremos el largo, pues no lo voy a pegar. Lo pongo aquí para cuando vayamos a ponerlo. No sé si os pasa esto de, lo guardo aquí para no perderlo y lo perdéis por guardarlo ahí. Pues sí, eso me ha pasado a mí. Y llevo como un mes buscándole no lo encuentro, así que he comprado otro. El otro, como digo, era negro y este es plateado. No me mola que es plateado y va a caer al lado del otro dorado, pero es que no había dorado de esto. Así que, pues nada, es lo que hay. Y como digo, pues también es con pegatina, así que también si estáis de alquiler, no queréis hacer agujeritos, pues con esto no vais a hacer agujeros. Estoy, que quiero grabaros un vídeo con curiosidades de Bélgica. Y os lo adelanto una de las curiosidades de Bélgica y es que aquí hacemos reciclaje. Y nosotros no tenemos contenedores por todas partes como en España para tirar la basura cuando nos dé la gana. Vamos por calendario. Entonces, aquí tenemos una bolsa, que es una bolsa amarilla en mi zona. En cada población tienen unos colores diferentes de bolsas. Aquí nosotros tenemos una amarilla que es para los residuos de comida. Es decir, pues pelas una parata o te sobra algo de comida, pues eso lo tiras en una bolsa amarilla. Y sí, si cocinas pescado y acaba de venir a recogerte la basura, tienes que estar 15 días con esos restos del pescado en tu casa. O sea, fatal. Así que esto lo he comprado porque es para colgarlo en la puerta. Así me acostumbro a cuando estoy pelando verduras o cosas así, o fruta, tirar aquí las cáscaras y eso. Y después echarlo a esa bolsa amarilla. Porque como no tengo nada de esto en el tirarlo, al final, por pereza, lo acabo tirando. A la bolsa negra. Y entonces la bolsa negra, que es grande y está siempre abierta hasta que la llenas, pues huele. Así que, pues a ver qué tal. Si os apetece tener algo de este tipo, para ver que os peléis patatas o cosas así, no manchan mucho. Pero también súper baratito. Y pues eso, a ver qué tal. Si visteis mi cola anterior, pensaréis, ¿en serio? En serio. Este es un kit de 1, 2, 3, 4, 5. De 5 pinzas. Que en la foto parecían que los colores que veis que son un pelín más claros, parecían que eran bastante más claros en la foto. Que ya os lo dije también con la otra flor. Que parecía más clarita y luego no. Bueno, esperemos que esta no se me rompa a los 3 días. Porque, de verdad, es muy bonita. No me la llevaré para trabajar, que es cuando más la estoy abriendo y cerrando. Así que, pues eso. Pero esta es que me encanta, además. Se ve por todas partes. En verdad queda muy bonita en rosa esta pinza. Pero como quería para intentar usarlas cuando me apetezca y no con algo más concreto. Pensé que rosa a lo mejor no me iba a ayudar mucho. Y luego son estas tres que también están muy en tendencia. Estas dos de aquí. Estas formas de aquí. Y además agarran bastante pelo. Y yo, pues como veis, tengo el pelo largo. Así que, guay. Y luego esta tengo una exactamente igual en azul. Que me las compré en Primark. Así que, pues a lo mejor esta es la que usaré para trabajar. Por si se rompe. Que es la que más igual me da. Estaba mirando que tal agarra. Y, pues, la verdad, sujeta bien. Así que, esto ahora os estaré enseñando por aquí un clip de cómo lo voy a usar. Hay dos. Hay otro más en la caja. Que esto es para las cortinas. ¿Vale? Para cuando las quieres sujetar en cada lado y que se quede así abierto. En nuestro salón tiene unas cortinas así como de... Pues no sé deciros la tela. Ahora lo veréis en el clip. Y cuando las recoges a los lados quedan muy monas, la verdad. Pero no tenía nada que me gustase para sujetarlas. Y eso es muy del rollo que tenemos en la casa. Ya sabes que lo tengo todo con cositas de mimbre y tal. Así que cuando lo vi dije, esto es para nosotros. Sale un poco caro porque tienes que comprar por unidad. Y no me acuerdo el precio, pero creo que pensé... O sea, creo recordar, pensar... Ostras, se me va un poquito a ser dos. Pero bueno, son muy monos. Los puedes apretar todo lo que quieras. Por si tus costinas son más gordas o más finitas. Las mías son finitas, así que lo pondré más cerradito. E incluso, también los hay un poco más pequeños. Por si los estáis buscando para lo típico de hacer una comidita familiar o con amigos en el jardín y tal. Y lo ponéis todo muy el rollo de esto, que se llevará también tanto. No sé, más chiquititos. Incluso hay círculos directamente para ponérselo a las servilletas. Yo estuve a punto de coger un pack que había. Pero como no estoy segura si este año haré alguna cosita aquí en casa. Pues dije, bueno, si al final decido hacer alguna cosita, pues ya los contaré. Pero por si los estáis buscando, que sepáis que los hago. Bueno, venía abierto y eso no me hizo mucha gracia. Pero bueno, es un palo selfie, básicamente. Pero es un poco más moderno. Os cuento. Esto va así, cerrado. Y la gracia es para poder llevártelo de viaje o si vas a algún sitio y te lo quieres llevar. O te dedicas también a crear contenido y estás buscando algo de este tipo. Pues a ver, esto se abre así. ¿Vale? Esto solo es hacia adelante. Y hacia atrás. Pero no lo puedes poner para estos lados. ¿Vale? Pero esto, que es donde va el móvil, gira 360 grados. ¿Vale? Entonces, pues ahí es donde puedes ir tú jugando para grabar de una forma u otra. Y esto, pues se estira para poder poner móviles más anchos. Y aquí es las pestañitas para sujetar el móvil. Luego, esto. A ver. Uh, no puedo. Ahí está. Aquí tenéis lo que es el palo. ¿Vale? Que lo podéis usar a modo palo selfie. De toda la vida de Dios. Bueno, de toda la vida de Dios. Ya me entendéis. Y luego también, la cosa que me hizo más gracia es... ¿Veis que tiene este huequecito de aquí? A ver si esto me lo coge. Pues, le tiras y son tres patitas. Y es como un trípode. Entonces también dije, me puede salvar de muchos apuros para hacer algún vídeo o alguna foto cuando estoy sola. Y pues eso. También lleva este botoncito para hacer la foto. Me quedo un poco decepcionada porque pensaba que este... O sí, a ver. ¡Ah, sí! Lo acabo de descubrir. Vale, es un mando para... Obviamente cuando esté esto puesto. Porque yo pensaba, vale, cuando lo usas en modo palo, ok. Pero cuando lo dejas así suelto en el suelo. Pero sí, esto es un botoncito. Que te lo puedes llevar para hacer la foto. A distancia. Lo que pasa es que, pues hay que ponerle pila. Ay, siempre son de estas pilas que aquí cuesta muchísimo encontrarlas. Bueno, la buscaré. Os traigo dos cositas más. Así a modo reparación de baño. Que, bueno, esto es para ponerlo en la junta. Os dejaré aquí la foto de Shane. Bueno, como he hecho con todo. Y si antes de que suba este vídeo ya lo hemos usado, pues os enseñaré el resultado. Esto es para ponerlo en el filo de la bañera. Lavabos, fregadores, el váter. Para lo que es el junteo contra el azulejo o el suelo. O la encimera. Para que no se quede la típica silicona y fea. Y cuando va pasando el tiempo ya sabes que se pone negra y todo eso. En nuestra bañera está horrible. Así que lo he cogido para eso. Para ponerlo en la bañera. Para intentar que no se vea tan sucio. Y luego los azulejos de los cuartos de baño. Están fatal. Son azulejos súper antiguos. Y las juntas, cuando intento limpiarlas frotando fuerte, se me deshacen. Entonces ya no quiero seguir frotando porque al final me voy a cargar la junta. Y dije, ostras, esto es un boli, un rotulador, como lo queréis llamar. Que con esto de aquí va soltando como una pinturita. Entonces tú lo vas pasando por las juntas y se queda blanco. Puede ser que esto sea una castaña y que te ensucie el azulejo. O te estropea aún más las juntas. Puede ser. Y más por el precio que tiene. Pero aquí estoy yo con mi baño antiguo. Que me da igual que se estropee más. Y así os lo puedo enseñar. Y si funciona bien, pues oye. Pues eso que nos llevamos. Como si funciona mal, pues tú no jodes, con perdón de la palabra, tu azulejo. Y yo, pues ya lo sepa cuando nos tenga nuevo, que esto no sirve. Así que está bien pensado, ¿no? Ya sabéis, si tenéis algunas cosas en las cestas de Sein y no os arriesgáis a comprarlo. Porque no sabéis si vais a fastidiar vuestra casa. Decídmelo, aunque yo lo pruebo por vosotras, ahora que todavía no está reformado. Me he llevado un chasco con esto. O sea, no sabéis lo que me arrepiento de no haber hecho lo que tenía en mi cabeza en primer lugar. Yo os enseñé en un juego de hace tiempo que me compré la multiusos, la esponja multiusos de Sila. Que me ha encantado y la tengo ya un poco... Y vi esto que era, no sé cuántas piezas, por un euro. Y ahora entiendo por qué. Porque son súper pequeñas. Yo esto no sé para qué lo voy a usar, básicamente. Porque es que es muy chico. Por mucho que cuando la moja se hincha... Dije, no sé si era lo seguro y cogerme otra vez la misma. Dije, bueno, venga, pruebo algo nuevo. Pero a veces es mejor ir ya a lo seguro que ir probando cosas porque ya os digo... No sé para qué lo usáis. Bueno, ya me ha quedado menos. A ver, estas son otras cositas que me han decepcionado bastante. Yo compré ya hace tiempo flores de plástico. Esto que veis aquí colgado en la escalera son margaritas de plástico de Shein. Y quedan muy guays. Se sabe que no son originales, pero... Están muy guays. Da mucho el pego. Pero esto parece mucho mejor en la foto. Os lo dejaré por aquí. A lo mejor luego una vez abierto bien y colocado en un jarróncito y tal, pues yo que sé. Pero ahora mismo va a ser que no. Incluso ahora lo veo en cámara y parece mono. Pero en persona os digo que no. Los limones os lo voy a acercar. A ver si lo podéis ver. Tienen un montón de puntitos de estos que yo creo que es para simular el relieve este que tiene el limón. Pero la verdad queda muy pegote. Y luego lo que sí son más bonitas son las florecitas. Y esto yo pensaba que llevaba más cantidad. Así que no sé. Lo suyo yo creo que sería haber pillado uno más. Pero no sé. Lo tenía pensado para un jarróncito para poner también en el jardín. Para dar un poco de decoración y eso. Pero es que esto es tremendamente largo. No sé si esto se puede doblar o lo voy a partir. ¡Oh! Está muy duro. Así que no sé. Esto ya os contaré. O si ya le he encontrado ubicación, pues os lo pondré por aquí. Pero a ver, no está mal. Y de precio es mucho mejor que en otras tiendas que lo he visto. Porque en otras tiendas he llegado a ver que esto solo pues cuesta como 5 o 6 euros. Entonces, bueno, pues eso. No está mal. Y más si le vas a poner en el jardín y le pega mucho el sol y se va a estropear rápido. Pues a lo mejor sí que te interesa gastarte menos dinero. Pero no sé. Me ha decepcionado un poquito el tamaño. Madre mía, la que tengo aquí montada. Como terminé de grabar. Esto también lo cogí en modo decoración de jarrón. A ver, por dónde se abre. Y también me ha pasado que me ha decepcionado un poquito cuando he llegado. Creo que la voy a liar de bolitas. Porque, sí. No sé qué hacéis de abrirlo aquí o enseñaros un clip. Bueno, mirad. Ay, no, es que la voy a liar mucho. Es que, mirad. Quedé soltando todo. Os voy a enseñar en un clip cómo queda puesto. También os digo que me ha decepcionado un poquito. Me lo esperaba también un poco diferente. Pero bueno, me gusta este más que el otro. Porque, como veis, va más cantidad. Pero ya os digo, ahora os pondré un clip en un jarroncito o algo. La idea principal era ponerlo aquí en el dormitorio. Porque tenía un color un poco más diferente. Y tengo ya viejitas las flores que tengo en ese jarrón. Y quería probar para ponerlo ahí. Pero no me gusta para ir al final. Así que, no sé. Lo mismo también lo pongo porque en el jardín tenemos jardín de adelante y jardín de atrás. Así que, a lo mejor lo coloco en uno de los dos. Así que, no sé. Ya os enseñaré dónde lo pongo. Esto lo cogí porque me parecieron bonitos de color para tenernos en el baño. Pero parecen de juguete. O sea, a mí me ha gustado. Son muy baratitos, eso sí. Pero yo no sé si esto... No sé. Me vienen bien para llevarlos para el trabajo, la verdad. Porque no son muy grandes. No ocupan mucho espacio. Y pues para llevarlos para el trabajo, guay. Pero para usar aquí en casa, pues va a ser que no. Eso pues para un uso sirve eso. Pues para llevarlo en el bolso por si vas a comer en algún sitio. Y te quieres lavar los dientes, igual. Pero ya está. No más. O para viajar, porque son finitos. Esto de aquí, veremos a ver ahora cómo lo abro. Son unas láminas que estuvieron mucho tiempo sin traer láminas por Shane. Y justo cuando yo me decidí a comprar láminas, pues las habían quitado. Y volvieron hace un poquito, ahora unos meses. Pero yo no tenía más que mirarlas. No sé si os pasa que para otras cosas de decoración no os complica en la cabeza mucho. Y vais cambiando. Y os gusta ir a... Pero yo para los cuadros soy súper, súper pesada. Porque no hago más que darle vueltas. Aquí voy a poner, me gusta este, me gusta el otro. Y es como que al final no me he sentido por ninguno. Madre mía esto. A ver, empaquetado bien y enróllalo. O sea, no se os va a escapar ninguna lámina. Viene con esto para hacer el rulito. Y a ver, estoy un poco asustada. ¡Oh! Me encanta. Os enseñé por Instagram que estoy creando una zona nueva para grabar. Pero hasta que no esté todo terminado no quiero grabar ahí. Y esto lo pensé para esa zona. Son muy chulas. Son muy grandes. O sea, me las esperaba más pequeñas. Creo que me he pasado. Porque lo suyo... O sea, no sé por qué yo pensaba que me iban a venir tamaños diferentes. Y son tres muy grandes. Así que no creo que las ponga juntas ahí. Así que ya iré viendo cómo lo hago. Pero os las enseño una a una. Esto luego lo metes en un cuadro. Y perfecto. Son láminas de tela. Pero, o sea, tiene una calidad el dibujo impresionante. Y los colores están genial. O sea, ¿qué me contáis? Está súper chulo. Esto es como una especie de jarrón con florecitas. Y pone Flower Collection. Y arriba también. No, Flower Poster. Yo estaba pensando en comprar los típicos estos que son como muy abstractos. Que llevan como formas de arcoiris, tal. Pero eso hace ya tiempo lo tenía en mente. Pero es como que los he visto ya tanto en tantas partes que me he cansado. Esto también. Está por su lado, pero bueno. Todos ponen lo mismo. Flower Poster, Flower Collection. Y son todos de florecitas. Así de este tipo. Pero los colores nos pega muchísimo con la decoración de casa. Y con esa zona que estoy haciendo. Porque la estoy haciendo toda de mimbre, plantitas y tal. Y pues muy guay. Y este me encanta. O sea, están súper bien. Y es que estos son los grandes, creo. Cogí los grandes y real, que es súper barato. O sea, creo que no costaron 6 euros los tres. O sea, al final también es jugártelas. Porque a lo mejor luego los tienes en mar y no te gustan. Pero es que me dices por 6 euros que no se la juega a tener unas lonas para el salón. Lo que me gustó de esto es que al final también lo que puedes hacer es tener diferentes. Y cuando te cansas de una, pues simplemente sacas la lona, pones otra y utilizas el marco. Así que bueno, pues al final me he decantado por estas. Y me acostamos con la ropita. Madre mía, se está haciendo eterno el vídeo, creo. Primero, antes de nada, os digo lo que llevo puesto. Porque muchas veces me pasa que, como me veis todo el tiempo durante el vídeo con lo que llevo, os llama la atención y me preguntáis. Así que os cuento que todo lo que llevo puesto es todo de Shane. Anillo, no sé si se ve. Anillo, pendientes, de motf, collares de motf, camisa de Shane. La básica, el body, ese es del haul anterior que os último que os hice de Shane. O sea, todo es de Shane. Lo digo por si después de este vídeo os apetece hacer un ratito de Shane. Hay una lista de reproducción con todo mi haul de Shane. Y pues ahí tenéis todo lo que llevo puesto en todos esos hauls. Y os empecé a enseñar cositas, ¿vale? En el haul anterior os enseñé una medio gabardina que cogí. Que al final la devolví porque no me convencía. Y vi esta y dije, venga, vamos a probarla una vez más. Y creo que esta sí. Es de la sección Daisy, ya sabéis que amo esa sección de Shane. Y a ver, porque esto está aquí cerrado y no es más difícil enseñarlo. Es gabardina, pero de medio cuerpo. De esas que quedan tipo por la caderita. Tipo torera. Y me parece muy mona. De color, de forma, de calidad. El puñito viene con esto. Y bueno, de todas formas ya estaréis viendo el clip. Viene también con lo de las sombreras. Y tiene como algo especial. Que ya sabéis que Daisy es básico, pero es un toque especial. Y es que lleva esto de la gabardina. Sabéis que la gabardina por detrás hace la capa, ¿no? Esta trasera. Por atrás no lo tiene. Por ser torera no le han puesto esa capa detrás. Pero le han querido dar un pequeño toque de esa capa de gabardina. Solo en un lateral. Así que me parece muy original y muy chula. Luego, hace ya tiempo, quería comprar una camisa de estas de líneas. Y al final, por una cosa o por otra, no me he descansado por ni ninguna. Vi esta, que justo encima la habían puesto en oferta. Y me gustó el color y la forma. Me gustaba mucho el color porque es un azul muy vivo. Así para la primavera y tal. Es muy bonito. La puedes llevar a modo camisa única cerrada. O la puedes llevar abierta con una básica debajo. Y la gracia de esta es el puño. Esto no sé si me gusta. A lo mejor se lo corto, ¿eh? Porque la cuerda es un poco pegote. O a lo mejor si le haces un lazo bien hecho, no como lo que te viene aquí. A lo mejor tiene su gracia. Y la gracia es que lleva la gomita para que parezca un puño. Entonces, bueno. Ya os digo, me lo probaré. Veré si me gusta más con o sin lazo. Y pues así lo volveré. Pero bueno, es muy bonita. Y luego lleva este bolsillito también aquí adelante. Y nada, muy bonita. Es la talla S, por cierto. Y la chaqueta también, talla S. ¿Talla S? Espera. No, talla M. Veis si siempre cojo la talla M porque es una 36. Pero yo siempre soy o S o 36. Esto es mi favorito. Sin duda alguna. De todas las cosas que me he pedido de ropa. Pero, Shane, siempre tengo el problema de cuando son dos piezas. Siempre una la torre queda grande. El año pasado me cogí dos piezas también precioso. Con la parte de arriba como si fuese... No era un lazo, pero quería simular un lazo. Dije, lo arreglaré tal. Y al final no llega a arreglar la parte de arriba. Y no me la puse el año pasado. Espero este año arreglarlo y usarlo este año. Y este creo que me va a pasar igual. El color es precioso. Es un verde intenso monísimo. Y quiere tener como líneas. No sé si lo puedes apreciar. A ver. Que tiene como pequeñas líneas con un verde más clarito. ¡Uf! Va a un calambre. Y son pantalones rectos. Pero que acaban un poquito más acampanados. Me parecen preciosos. Súper cómodos. Y el pantalón creo que no voy a tener problema. A lo mejor puedo tener problema de largo. Porque yo soy un Minion de metro sesenta y tres. Entonces, pues eso. Pero el top. Y creo que esto es una S. A ver. Sí, S36. Yo no sé por qué las partes de arriba la hacen tan grande. O sea, se supone que es ropa china creada para asiáticas sobre todo. Que son muy chiquititas. Y pues eso. No sé. Así puesto por encima parece que no. Pero esto no tiene nada de... O sea, esto es un poco elástico. Pero no tiene fuerza. Y adelante tampoco. Entonces tengo la sensación de que esto se va a caer. Así que si veo que se cae un poco. Primero probaré a meterle algo de elástico. Para ver si coge más fuerza. Y si no. Pues me tocará cortar de aquí. Y hacerlo más pequeño. Pero ya os digo. Si me gusta como queda el conjunto puesto. Si no me hace mucho tilín y luego he puesto. Pues paso de calentarme la cabeza. Pero promete. Me gusta un montón en mano. También me he cogido complementos así de joyitas. Y me ha parecido buenísimo. El año pasado me que tengo ganas de comprarme uno así. Y este año ha caído. Con florecitas lilas. A ver si lo puedo. Ay. Me parece ideal. Es buenísimo. Tiene unos colores preciosos. Y pues esto con tanto en rollo playero y tal. Como para un poco más así. No formal. Pero no sé. ¿Me entendéis? Creo. Pues queda muy guay. Y también me cogí un anillo. Que ya sabéis que me gusta mucho coger anillos en Shein. Porque no tienes que alentar la cabeza con la talla. Son estos que son abiertos por atrás. Como este que llevo puesto. Entonces tú te lo vas a poner en cualquier dedo. Porque simplemente vas abriendo o cerrando. Y pues este es del mismo estilo. A ver. Tengo que irlo un poco. ¿Veis? Lo abres. Y ya está. Y luego una vez que te lo pones. Lo puedes cerrar otra vez un poco. Si quieres que se quede ajustado. Y ya estaría. Este es el anillo. A ver. Cámara lo coges. Me parece muy bonito. Es muy sencillo. Pero muy bonito. Y pues la verdad. Para lo que valen estas cosas. Pues yo que sé. Para llevarlo para una temporada. Y si te cansas. Pues lo tiras. Y ya está. Porque cuestan 1 o 2 euros. Así que ni tan mal. Estaba grabando. O eso creía. Y tenía la cámara apagada. Bueno. Este es el. La joya de la corona también. Porque como os he dicho. Había un producto. Que no sé si lo sacaron o no. Pero venga. Lo saco. Y es que por TikTok. Se ha hecho súper viral. Este tipo de neceser. Yo lo compré antes de saber que era viral. Real que fue comprarlo. Y el rato meterme en TikTok. Y salió por todas partes. Pero se ha hecho viral. Uno de Amazon. Que os juro que es exactamente igual. Pero vale 20 euros. Este me ha costado 6 euros. Lo tenéis en color marrón. Y en color así un beige. Un blanco roto. No sé muy bien. Ya sabéis que. A veces engaño un poco las fotos. De Shane con los colores. Pero este me ha parecido súper bonito. Y me gusta más que el blanco. Porque el blanco teniendo en cuenta que tocáis maquillaje y tal. Puede ser que se manche. Y luego no os salte las manchas del maquillaje. Y aquí pues se pueden simular un poquito mejor esas manchas con este color. Decir que me ha venido un poquito tocado aquí. Intento acercároslo. Ahí veis. Viene un poquito tocado. Pero bueno. No me he enfado por eso. Y por qué es tan viral este tipo de neceser. Pues por esto. Porque tenéis aquí a un lado y a otro. Para organizar todos los botecitos de maquillaje, de skin care y demás. En medio lleváis también una cremallerita. Para también poder poner cosas por aquí separadas. Y en los laterales de un lado y de otro. Tenéis estos elásticos para poner más cositas. Así que también pues para viajar. Si queréis llevar skin care, maquillaje e incluso joyitas. Ya aquí dentro. Pues es súper práctico. Yo voy a grabaros también ahora. Cómo hacemos preparaciones para mañana. Que mañana nos vamos de casita rural un par de días. Y bueno. Me habéis pedido que os haga un pequeño vídeo. Así que os enseñaré también un poquito las cosas que nos vamos a llevar y eso. Y queremos hacer un poco también de rutina spa, relax y todo esto. Así que aquí aprovecharé para llevarme las cremitas, las mascarillas y todo eso. Así que nada. Genial. Por 6 euritos. Un neceser bastante guay. Yo lo he cogido pensando en el trabajo. Porque real como la vida misma que llevo 3 neceser. Porque no me cabe todo en uno. Y llevo diferentes. Uno para el maquillaje. Uno para no sé qué, otro para no sé cuántos. Y digo pues a ver si aquí lo puedo poner todo junto y no llevar tropecientos. Así que nada. Maravilloso. Y encima bonito. Y bueno esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y como veis estoy grabando la voz aparte. Y es que se ha quedado sin audio este clip. Así que nada. Muchas gracias por estar por aquí un día más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis que cualquier duda, cualquier cosita que tengáis. Pues me podéis dejar por aquí abajo por comentarios. Y pues también decirme si queréis que pruebe alguna cosita de Shane así un poco random. Para el hogar, para hacer pequeñas reformas y todo eso. Un beso muy fuerte y nos vemos muy prontito. Chao. 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 Chao.